¡Es el hombre dulce que viene! Creo, para dejarlo ya claro Voy a comentarlo A lo mejor un par de vídeos por lo menos Una vez en cada serie De las que tengo ahora activas Excepto al fondo a la derecha Que ya tenemos capítulos grabados y tal Pero en esta y en Dragon Ball Lo voy a decir Para que a todo el mundo le quede más bien claro El comentario que más se repite En los vídeos El comentario No es un comentario, no Es el comentario Es cuando voy a hacer Pixelmon Yo no paro de contestarlo tampoco Y quería decirlo en el vídeo Para ver si queda ya claro Y así justo al principio Ni un minuto de vídeo llevamos Entonces ya queda claro La cosa es Pixelmon Voy a grabarlo cooperativo con alguien La mayoría ya lo sabe No tengo ni por qué decirlo Y si no, pues Allá ellos Entonces Voy a hacerlo con alguien Ese alguien Está haciendo algo Una serie que ahora mismo Tiene que terminar Y cuando termine Empezaremos No sé cuándo No creo que quede ya mucho Creo que queda ya mucho Ahora mismo estamos a 28 del 2 La fiesta de Andalucía Felicidades para los andaluces La mayoría de los estudiantes De primaria y de instituto Aquí por lo menos En España Mira Otra vez ¿Dónde está? Pues la mayoría aquí en España Tienen fiesta Aún no siendo andaluces Tenemos fiesta Bueno, yo no Porque yo los viernes No tengo clase De todos modos Pero es fiesta ¿Vale? Entonces Lo haremos Lo haremos En cuanto sea posible Yo también quiero empezarla ya Aparte estoy leyendo En el mod de Pixelmon Que por lo visto Están Que a lo mejor actualizan A la 1.7 Pero no lo sé Así que no está claro Pero vamos Eso no quiere decir No quiere decir nada Entonces Lo que quiero que quede claro Desde principio Es que lo haré Cuando la otra persona pueda Está claro O sea O sea Yo la quiero empezar ya Cuanto antes mejor Pero claro Hay que ver Que como es una cooperativa Antes podía empezar Siempre que quisiera Porque no era yo El que lo elegía Cuando quería empezarlo Claro Soy que tenerlo en cuenta Quería decir otra cosa más Pero Eso es la esencia Que lo haremos Cuando pueda No hace falta que lo pongáis 80 40.000 millones de veces Porque es que ya lo he leído Un montón de veces Y la otra persona Que va a hacer la serie También lo ha leído Un montón de veces Entonces Ya empezará Tranquilos Que empezará Tranquilos Empezará Y seguro Que será la mejor serie De Pokémon Por seguro Es un compañero de lujo Haremos una serie Que te cagas No sé cuánta duración Pero supongo Que será larga Lo supongo Vamos A mí me gustaría Que fuera larga Así que Pues eso Empezará Tranquilos ¿Cómo se ponía la bici? Con esto Que no la estaba utilizando Vale Vale Pues eso es lo que ha quedado claro Lo voy a decir también Es la de Dragon Ball Para que quede claro Ah bueno El capítulo que he subido hoy Porque hoy Si os habéis dado cuenta He subido tres vídeos Vamos a ver Que se apaga Es que salía miau El cabumón En serio ¿Me vas a matar a mi Togemon? Sí Bueno Da igual Si ya estoy Se muera No pasa nada Eh Otra bici Vale Pues aquí estamos En azulona Que en este capítulo Que he subido hoy De Dragon Ball Por favor Adri Concentración Concentración En lo que tienes que hacer He subido Espérate He subido Al fondo a la derecha Episodio 16 Si no me equivoco Dragon Ball Episodio 6 Y este Es Digimon Operation Episodio 10 Sí Y en el de Dragon Ball Me ha pasado una cosa Que sin querer Como he reseteado Todo lo que había hecho En el de Dragon Ball Vale He reseteado todo Sin querer Claro Lógicamente No lo he echado por propósito Y Y Ya faltaba alguien Que me dijera Que no me pusiera los puntos Con el creativo Y que Que esperaba Que hiciera otra vez Toda la serie Los 6 capítulos Para conseguir los puntos Y poder enfrentarme Entonces He decidido No hacer caso A esa gente Que dice eso Dame vuelo Por favor Que lo quiero Gracias Ya tengo vuelo Y digo No voy a hacer caso Más a esa gente Y voy a jugar Como a mí me da la gana Y ya está Uy va Se me ha olvidado esto A ver La parejita Leo Lea y Jed Ah Un Ninth Tales Un Ninth Tales Muy bien Es Ciberdramon Por lo que veo Ciberdramon Con lo que mola Ciberdramon Y es un Ninth Tales Vale Vale Pues tenemos aquí Uno de agua Y otro de De dragón Acero Puede ser Hay dos No Anda Que No sé De qué tipo Serán Pero Uy más Que le he hecho Le he hecho Poison Funk De verdad Uy le he vuelto A morder Estoy tonto Es súper efectivo Y le he quitado eso Vale Vamos a hacer Los mismos ataques Otra vez Voy a ver si mato A uno Es que es un equipo Complicado Lo bueno Que solo me están Haciendo confuso Togemon Nivel 25 Muy bien Y Angemon Nivel 27 Estupendo Body Slam Vaya Vaya Bueno pues venga Otra vez No sé Qué ataques Hacerle Es que Voy a cambiar Porque Digimon Ah muy bien Es lo único que haces Muy bien Muy bien Pues chúpate esa Claro El dragón Pues dragón Imperial Dramona El 27 Venga Leo y Jed A la mierda Oh no Mierda Vale pues Mira ahí tengo Snorlax Que no sé Que si será Snorlax o no Me habéis dicho Que Eevee Es Eevee No sé si tengo que dejar Espacio para pillarlo Ahora que me acuerdo No sé si se manda Directamente Al No lo sé Bueno si no Pues vuelvo No pasa nada Vamos a Coger la bici Vamos a ver a por Eevee Y lo que sea Uy va Por hacer ahí El mangolo Pues parece que sigue así Bueno pues me lo llevo Venga así Y el otro se queda ahí Espérate por cierto Un segundo Va Que tengo vuelo Voy a enseñárselo a alguien ¿Quién puede? Exbemon Debemon E Imperial Dramon Voy a enseñárselo Imperial Dramon Eso de primeras Por Gust Que es Tornado Toda la cabeza Y con el disco ¡Pah! Digimon Ahora puedo volar Desde aquí ¿Verdad? Fly No No puedo Pues los nuevos juegos Sí se puede Desde la Z Voy a dejar de utilizar Espacio para esas cosas Porque si no Bici Vale pues Tengo a Eevee Que no me vale para nada Porque es un Eevee Por cierto ¿Que sale Eevee aquí? ¿O qué? Eevee está para abajo Si no me equivoco Eevee El último Es que es Eevee Eevee Podrían haber puesto ¿Por qué dejar un Eevee? Que tenga los bugs estos De que no salga el sprite Este el dibujico Pues lo entiendo Pero que no salga O sea que no hayan Cambiado al Digimon Pokémon O como lo quieras llamar A ver por favor ¿Se puede usted quitar? Señor del Team Rocket En serio Si me sacas eso A mí Es que Ay que lástima Que no te has muerto Y con el veneno Batamón Sí cambio Cambio Que es un volador Vamos a sacar a Debimon Me gustaría que evolucionara A Miotismon Pero vamos Con lo que me costó Evolucionarla Hasta Debimon Me imagino Hasta Miotismon Por lo menos Hasta el 40 No evoluciona Sí, sí, sí Lo sé Tranquilo Hasta luego Pero no abre la puerta Él se lo pasa Venga Bajo por las escaleras Desde el suelo A ver Estamos aquí Querido Ya sabía yo Que en una planta Esta sabía algo Lo recordaba Venga Vamos al Charting Rocket Fuera de aquí todos ¿Otra vez? ¿Pero qué es esto? Ya lo sé Para la siguiente ¿Otro Gumimon? ¿En serio? Pues venga Otro Poison Ivy Venga Arreando que genumbio A ver ¿Qué objeto Tenemos aquí? Una cuerda de huida Muy bien Ya tengo dos Por ahí Señor Team Rocket Paquetequiu Gaomon Hombre Gaomon Le paralizan tú Adiós Pagumon Vamos a sacar A Angemon Que se enfrenten Aunque ya ves tú Pagumon No me va a hacer mucho daño Es un bebé Uy Buah Qué suerte tiene Adiós Adiós No más Vamos Nada Aquí no es Tengo que bajar Tengo que bajar Aquí es Aquí sí que es Esta 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 Este Este sótano No me mola No me mola nada Uy Qué mal Ah muy bien Estupendo Va y me hace ese ataque Ay vale He dado que no quiero cambiar Si sí que quería cambiar Bueno Si sigue fallando Tocamón A tope Sunmon Pues aquí puedo sacar Un poco así Al que sea Vamos a sacar Imperial Dramon Si me veo también En un apuro Que no es el caso Porque estos niveles Ya ves tú Pero ¿Quién va a sacar A Kumon? Ah no A esto Si veo un apuro Siempre puedo subir De nivel O sea Tengo ahí Doscientos y pico Caramelos raros Kumimon Vamos a cambiar Ahí va Le he hecho Bodierla Igualmente se mole Nivel veintisiete Tocamón Vamos a cambiar Porque Tocamón está ya A tope Hay que subir A Demimón Pero Pero una barbaridad Está el veintiuno Vale Pues sigamos Es para Aquí Puedo ir a por este objeto De aquí Que no me interesa mucho Pero bueno Ahí está Para abajo Estoy Pensando En el siguiente movimiento Vale Aquí está El ascensor Que no puedo utilizar Porque no tengo la llave Una hiperpoción Esto aquí Tenía que buscar la llave Por alguna Cosa Se le cae Alguno de estos No me acuerdo A quién Pero se le cae Alguno Engage No sé Que ataques tenía Aparte de eso No Tiene buenos ataques Tiene bastante buenos ataques Además Summon Ven Que se quede Mega punch No me ha hecho mucho daño La verdad Pero una vez que no me hace daño Que soy veneno Summon No me quemes Maldito Tengo algo contra el fuego Nivel 23 Subió ya a dos niveles Baj A ver ¿Esto qué es? Ah Dos romitos BP Hiperpoción No No tengo nada contra el fuego Tengo antídotos Pero no Contra el fuego No tengo nada Qué lastimica Bueno Estuvo aquí No me acuerdo Contra quién me tenía que enfrentar Para que me dieras Bueno Si mata de un golpe No, no quiero cambiar Lo que aguante Lo que aguante Lo que aguante Digimon Ah Uy Otro nivel Madre mía Cinco de vida Tienes tú la llave Creo que no necesito la llave entonces ¿No? Pues a lo mejor no Ah, pues sí Mira, ves Yo sabía que necesitaba una Hay una llave Pero ¿Quién daba la llave? A mí me suenan algunos de estos dos No sé por qué Este me dice que si quiero Para eso hablar con el jefe Está arriba No No me suena a esta sala De que se le cayera la llave Vamos a ir por aquí ¿Tú sabes algo de la llave o qué? Si no me lo dices Que ya me acuerdo Creo que está para la izquierda El que tiene la llave Bueno, Davidmon Vas a morir aquí Lo sabes ¡Pum! Pues a lo mejor no Otro Ahí está Se murió El pobre Devilman Voy otra vez con la vida ¿Tú sabes algo de la llave? Ya sé que necesito una llave Frustración La llave estaba en una sala En el lado izquierdo ¿Vale? No digo que en esta sala Pero sí en general Voy a pillar este objeto ¡Oh! Un rare candy Como no tengo Me viene bien ¿Por dónde es? Ah, vale Ya sé por dónde es Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Tú dime algo ¿Qué tienes? Un goodmon Perfecto Por aquí Gumimon ¿Verdad? Fuera ¿Qué tienes? ¿Otro? Ah no, un gaumon ahora Pues fuera ¡Hala! Arreando Vangemon Nivel 28 Intenta prender Rayo Confuso A prendérselo Venga Vamos a cambiar Que Se ha muerto Devilmon Vamos a cambiar Stilmon Que la ven está Bastante abajo Black glasses Gafas oscuras ¿Está en la llave? No Pues está en una sala Como esta De una mesita así Como en esta Efectivamente está en esta Yo creo No aquí Sino ahora cuando venza este La suelta Dice que ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tendrá la llave? Bueno Muy mal Este comienzo No Miro Que me es maldito Es que no tenía que haber luchado Contra el fuego Ala Fuera de aquí Patamón No me importa Fuera de aquí también Vale ¿Me das la llave por favor? Ahí está Si yo sabía que este tenía la llave Lo recordaba Vale Pues tengo que ir Al otro piso Por aquí Por aquí arriba Pasarme otra vez Esto Podría pillar este objeto Y ahora para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Vale Al ascensor Llevame al Cuatro Pues chicos Aquí lo vamos a dejar Creo que aquí había algo Para curar ¿Verdad? Unas camas O algo En algún momento Había unas camas Y me daban a lapras No sé si era No sé si era en este En este sótano O qué Bueno ¿Me abrís? Ahora 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 Lo dejamos el capítulo Me cago en la leche Malamente esto Malamente Esto Malamente No va a morir Mi Stigmon El Mado Exbemon Demuestrale Lo que es un Nova Blast Gracias Muchas gracias Caballero Tanemon Tú Sácame de planta Y de bichos Así Vamos a ir ¿Quién va a sacarme? Talgrimón Igual Si es a cero Me lo cargo también Lo problema es a cero Por lo visto Oh sí Le voy a hacer Nova Blast Porque los demás ataques No le hacen daño Muy bien ¿Qué tienes? No tienes nada más ¿Verdad? Vale Siguiente Y el último ya Lo dejamos aquí Mira Qué guay Es igual Son los dos de planta Vas a sacar a Tanemon Ahora Efectivamente ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es un Stingón Me da igual también Ala Fuera Arreando quejero Dos tontos Aquí en la puerta ¿Me dejáis pasar? Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Aquí está Giovanni Pero es en otra Es en el de Fuxia En el que me dan a Lapras No en este Que me he confundido Lo vamos a dejar justamente aquí Justo delante de Giovanni Para el siguiente Capítulo Míralo Qué chino parece Así que espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y adiós Míralo 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 Míralo